Vamos a presentar A mi amigo Cristian Un bailecito, baile Ey, 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 ey Muy bien Tan activo, tan activo El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Pasajes, ritmos, abuso, morena Queda, queda, queda Las Alli, es ritmos, abuso, morena Queda, queda, queda Vamo, vamo, que puede, que puede Porque es sincero, morena Como el amor que es sincero morena No puedo negra vivir sin ti Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra y mi piel Y lo baila, lo baila, lo baila Y al de mi cuerpo como papel Taza y el ritmo sabroso que quema Dale, Bobby Venga, Bobby El sol en el desierto morena Vamos, Yague, Cristian Eso, Cristian, compañero Saluda la cámara Ok El amor de las morenas